Nosotros hemos dicho que no íbamos a judicializar la vida política. Nosotros creemos que la ciudad, bueno o malo, debe tener un presupuesto. Pero este presupuesto es un bodrio. Por ello han presentado cinco enmiendas a estos presupuestos... ...y le piden al bipartito que reflexionen, que retiren el proyecto... ...y que vuelvan a estudiarlo en profundidad. Para los populares estos presupuestos llegan fuera de tiempo... ...y vulneran los principios fundamentales que deberían seguir. Vulneran o principio, en primer lugar, de prudencia. Elaborando un orzamento de aventureiros. Un orzamento no que non saben ni en donde van vir os cartos... ...ni en donde or van a gastar. Vulneran o principio de estabilidade orzamentaria. Inflando os ingresos para poder gastar máis. Los califican como unos presupuestos de farol, imprudentes, opacos y sin eficiencia... ...en los que non se concreta ninguna actuación. Esto é un goberno de aventureiros. Son unos orzamentos de efición cunha previsión de ingresos y machinarios. Son unos orzamentos y reales tamén porque no capítulo de inversión... ...non hai concreción. Feito que pasa por primera vez neste Concello. A ningún... Non lle poñen nombres e apellidos a ningún proxeto... ...porque, como dixía antes, non hai modelo de cidade. Porque nos importa el medio ambiente. Porque queremos evitar el calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra la desertización. Gaelica Solar é unha empresa joven e competitiva. Porque nos importas.